Yo, el viernes yo estaba iracundo, airado, porque los padres me dicen que el director de la escuela pues va, aparente y alegadamente, ¿verdad? Está tomando decisiones por encima de la dirección regional. La directora regional, ¿verdad? Tengo la información que tiene matrícula para dos salones contenidos y el director de dicha escuela se niega a hacer eso, o sea, a cumplir con lo establecido. Yo, con ese tema, vengo ya en breve, porque tengo ya en línea telefónica, me dicen, ah, déjame ver una cosa. Ah, pues está bien, no hay problema. Está bien. Mañana, perfecto. Mañana vamos a tener a Bea Borges. Este, volvemos acá. Los padres de la escuela Timoteo Delgado están molestos porque van a ir a matricular a sus hijos. Sí, van a matricular a sus hijos y resulta que el director de la escuela pues les dice que no hay espacio, que no van a abrir, que esto, que... Sin contar lo que los padres alegan que ha dicho este director. Y yo, muy sencillamente, yo llamé a alguien del gobierno y le dije, tengo este problema y por lo menos que voy a negociar es que si yo confirmo lo que están diciendo los padres de este director, voy a pedir la cabeza del director fuera de la escuela. Y yo lo dije aquí. La directora regional me envió cartas circulares, conversaciones y todo lo demás que ha tenido con padres. Incluso este viernes a las nueve de la mañana la directora regional va a estar en la escuela atendiendo a los padres. Viernes nueve de la mañana. Si el director, por las razones que sea, no quiere recibir estos niños, yo espero que se le haga un acomodo razonable o lo saquen del sistema, lo manden para su casa o lo manden a, qué sé yo, a virar huevos, que él creo que es lo que se dedica ahora, allá en una oficina por allá. Tan sencillo como eso. Y yo lo dije aquí y me estoy moviendo. Claro, quiero ser justo, ¿ves? Toqué las bases que tenía que tocar, las toqué. Le di hasta el mediodía, me contestaron. Tengo ahí toda la evidencia. La dirección regional hizo su trabajo. Me envió todo lo que yo tenía que saber. Pues esto es bien sencillo. Vamos a ver si la señora Jaice ciertamente dice lo que dijo, y yo la tengo grabada, que los niños de educación especial, cuando la nombraron allá en las vistas de nombramiento, que esa era su vida. Y yo tengo ese audio y yo quiero ver si donde pone la palabra pone la acción. Y si ciertamente el director de la escuela pues no quiere cooperar, pues no hay ningún problema que saquen al director de la escuela y que pongan a alguien que sí, verdaderamente tenga compromiso. Tenemos a Farah. ¿Tenemos a Farah? Sí, tenemos en línea telefónica a una persona que ha sido una titana. La hemos presentado aquí cuando tiene su organización, su grupo, su asociación de niños con el diagnóstico de autismo. El auténtico orillo. El auténtico orillo, que ustedes lo han escuchado por aquí. Y le agradezco a Farah que esté con nosotros para discutir de este tema. Saludos Farah, buenas tardes. Saludos Chaparro, saludos a todos los radioescuchos y saludos a todos los compañeros del panel. Pues mira, ya que tú estás trabajando mano a mano, ¿verdad? Pues no sé si sabes de la noticia de la escuela Timoteo Delgado. Sí, estuve leyendo más varios compañeros del panel me enviaron un resumen. Es muy lamentable las expresiones desacertadas y poco profesional del director de esa escuela. Yo entiendo que cuando un director acepta estar al frente de una comunidad escolar no puede discriminar de los miembros de esa comunidad escolar. Y si la mayoría de los miembros de esa comunidad escolar tienen algún tipo de diversidad funcional, se supone que él se haga disponible para que esos estudiantes reciban servicios de calidad y que se sientan acogidos, porque por eso se llama comunidad escolar, porque ellos son parte de esa estructura. y es muy lamentable las expresiones que él ha hecho, repito nuevamente, desacertadas. Y me parece que él tiene la profesión incorrecta, porque cuando uno decide ser director escolar, tiene que conocer los retos que enfrentan las comunidades escolares, y como hemos mencionado en varias ocasiones, nuestro distrito de Arecibo es uno que está compuesto de muchos jóvenes y niños en edad escolar con diversidad funcional. Y me sorprende mucho sus expresiones y su falta de deseo de servirle apropiadamente a la población con diversidad funcional. Esto es un discrimen absurdo, ridículo, criminal, porque, oye, y entonces yo pienso, ¿verdad? ¿Cómo es posible que este señor ante las quejas de los padres, las denuncias de los padres, las querellas de los padres, no ha sido removido del puesto? Sí, me sorprende mucho y tengo conocimiento de que la región está en desacuerdo con las expresiones de este director, que sería muy apropiado que esto llegue a la secretaria del Departamento de Educación. Yo me voy a cargar de eso hoy. Y hay un conocimiento de lo que ese director está haciendo, discriminando con que se mejoren los servicios de la población con diversidad funcional. Pues de eso nos vamos a encargar hoy. Porque, ¿tú sabes qué? Si tú no pones en cintura a personas con pensamientos cavernícolas con toda esta situación y le permitimos que a este señor le falte el respeto, va a venir el otro y se va a sentir con el derecho de seguir faltando el respeto y la culebra hay que picarle la cabeza. No solamente eso, es lamentable que todo lo que hemos hecho distintas entidades sin fines de lucro, comunidades escolares, padres, familiares, cuidadores, para que se incluya en la comunidad a los jóvenes con diversidad que en la escuela que debe ser de donde nacen los servicios para las personas con diversidad, se le trate de esta forma y se le discrimine. Yo me quedo sorprendida con las expresiones de este director que ni las voy a repetir porque me parece que es una falta de respeto para nuestra población con diversidad y yo le hago un llamado a esos padres que no callen su voz, que sigan haciendo querellas, que sigan levantando su voz y que sigan comunicando la actitud inapropiada por parte de este director y lo que mi voz sirva para que esto llegue a las esferas correspondientes para que se le llame la atención a esta persona, me hago disponible. Yo sé que es así porque conozco tu compromiso ¿verdad? Con los niños, con los jóvenes adultos ¿verdad? Sé que te sacrificas, que te sientes parte de ellos, que te disfruta, celebra el triunfo de cada uno de ellos. Sea tu hijo o no, te lo disfrutas. Eso es así, ahora mismo este fin de semana son los Juegos de Puerto Rico y hay una categoría especial para jóvenes con diversidad y muchísimos de los participantes son miembros del Auténtico Orillo o de distintas comunidades escolares de Arecibo, Barceloneta, Florida, Manatí y hemos abierto ese espacio para que se cree conciencia de que los Juegos de Puerto Rico no son solamente para niños típicos sino también para jóvenes atípicos y qué bonito que podamos crear esa conciencia y qué triste que personas que se suponen que estén al frente de comunidades escolares emulando o usando como referente todas las cosas que hemos logrado no lo haga de esa forma. Bueno, pues vamos a seguir dándole seguimiento a esto, te agradezco que nos hayas atendido en el llamado. A esos padres que han hecho esas querellas, a esa directora regional de educación, a todas esas personas que se sienten ofendidas con las expresiones de ese director, me pongo a la disposición de ir a los foros pertinentes donde se tengan que defender los derechos de todas las niñas y niñas con diversidad funcional del sistema de educación pública. Muchas gracias, Farah. Gracias. Bye, bye. Voy a ver, voy a tratar, voy a tratar de empujar la carreta para que la secretaria personalmente venga acá. Eso sería una buena alternativa. Y voy a buscar a través del Senado. Y que los mismos padres puedan hasta hablar con ellas. Claro, para que los padres hablen con ellas. Para que escuchen el sentir directamente de ellas. Yo voy a mover porque el director de esa escuela tiene que ser removido. Y como se les ha tratado a esos padres, ya deberían escucharlos. pero este viernes a las nueve de la mañana la directora regional va a recibir a todos los padres. Hay conciencia de que hay niños de diversidad funcional para dos salones, no uno, dos. Y van a estar en la escuela el equipo completo, ¿verdad? Para contestar y aclarar las dudas de estos padres. Exactamente. El viernes a las nueve es este viernes catorce. Timoteo Delgado. Así que los padres que nos estén escuchando, recuerden, anoten, este viernes catorce a las nueve de la mañana estén allí. Rieguen la voz y yo les voy a hacer el recordatorio aquí todos los días. No digan que nadie se lo olvidó, que no me lo dijeron. Vamos a estar toda la semana recordándole esas buenas chaparras. Exacto. Toda la semana les vamos a recordar eso aquí. ¿Ok? A que eso huele aún para afuera para la calle. Bueno, al que no le gusta el calentón que no se metan en la cocina. Los padres están bien preocupados y ha sido tanta su preocupación que nos han inundado, ¿verdad, chaparro, de llamadas y mensajes? el inbox y los mensajes de texto para que estemos pendientes de lo que les está pasando, ¿verdad? Y los queremos ayudar.